Me quité la venda hace rato, cogí mi vía. Y me quité la venda hace rato, ya tengo el guía. Me quité la venda hace rato, cogí mi vía. Hoy en día soy el dueño de la nueva mercancía. Mírame, y dame datos. De la gente del movimiento actual, ya me dijiste que tienes un featuring ahí. ¿Con quién te gustaría en lo adelante grabar una colaboración? A ver qué es lo que. Bueno, de aquí, de los colegas de aquí. Bueno, ya he tenido la oportunidad de grabar con la mayoría. Tengo un tema con lápiz, que es muy difícil grabar con lápiz consciente. ¿Tú me entiendes? Tengo con Don Miguelo, tengo con Alfa, tengo con Mayor. Ya me gustaría con un featuring internacional. ¿Con quién? Me gustaría un Romeo Santos, que me haga unos coros lindos, para yo rapearle por todos los altos, picantes. ¡Más mi angelito! Y cae la noche más bien. Y le pregunto por ti. Sale la luna llena. Y le pregunto por ti. ¿Qué pibula se hace? ¿Con Pibula no te atreves? Bien, con Pibula, claro. ¿Qué malo? No, no, respeto para Pibula. Es un excelente artista. Dime de la picada, ¿cuáles son los movimientos, los planes a corto, mediano y largo plazo? Bueno, realmente seguimos trabajando sin número de actividades aquí en el país. Ahora, a finales de agosto partimos a Estados Unidos. Luego regresamos y vamos a Europa. Estados Unidos de la mano de Chico Mambo, y en Europa de la mano de Bombón Productions a los fucking musicos. Cuando tú me veas muerto de risa, que no soy amable, estoy insoportable. Cuando tú me veas muerto de risa, digan lo que digan, hablen lo que hablen. ¿Están andando para los chicles, la gira y la magna? Sí, sí, realmente sí. Ya que estamos, tú sabes, tenemos varias pegadas, los besitos están en la calle y cuando los temas están prendidos hay movidas. ¿Tú dirías que tú eres de los que más solicitados en el momento? Bueno, yo entiendo que hay muchos que están haciendo su trabajo, pero realmente yo siempre estoy tocando, siempre me están llamando, siempre estoy en mis actividades, porque no paro de trabajar. Creo que esa es la clave. ¿Accesible? ¿Musicólogo? Sí, sí, precios cómodos. Nos tienen que comunicarse, tú sabes a los números que tal vez aparecen por ahí. ¿A quién que hay que llamar? Al señor Vladimir Muñoz. Pueden tirarle a Vladimir Muñoz, hay cualquier cosa con un musicólogo. Redes, contactos, dame datos. Bueno, en Instagram, Instagram, musicólogo.rd, igual en Snapchat, musicólogo.rd, siempre estoy activo por ahí. Cuando tú estabas en la calle. ¿Tú levantabas mujeres bailando y eso coro? No, no, bailando no. Siempre me ha agradado el colorcito, que soy morenito, por eso del baile nunca he tenido mucha experiencia con eso. Tú igual, como eres un monstruo en la música urbana, tú no metes mano en la música tropical, que baile aquí, que allá. Sí, la música de mi país es un merenguito, una bachatica, una salchita sería un poco difícil para mí, pero yo intento, yo soy abierto, yo lo hago. Pues yo te traje a la escuela más reconocida de este país, para beberla así, tú eres un monstruo, para que tú metes mano. No, no, pues yo lo hago, yo no tengo problema. Tú no le paras, tú no le paras a doña Chicha. No, 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 Chicha, de la mía cariño y respeto para ella. Vamos a bailar ahora lo que ella quiere. O vamos a darle a ver si es verdad que el musicólogo mete mano. Dale, Chicha, cógelo. Llévase bien temprano, haga el desayuno y lléveselo a la cama. Contrate un fin de semana, quien cuide a los niños y arregle la casa. Lleve la de tienda en tienda, búscale un vestido que le quede bien. Comprele el mejor perfume, no importa lo que sube, es pa' su mujer. Luego llame a un restaurante, reserve la mejor mesa y llévesela a cenar. Vuelva a celebrar la luna de miel, porque si no la saca usted.